Vamos a proceder a entregar instrumental para laboratorio de tres escuelas y para el hospital municipal. Yo quiero contar, a ser muy cortita, cómo surge esto. En Rotary, más allá de ser amigos y compañeros, hacemos alianza. No solamente con otros lugares, sino con otros clubes. Y en su momento, el año pasado, tuve la oportunidad en el PET de conocer gente del Rotary Club de Francisco Álvarez, donde donamos a la escuela de Plomer un termotanque. Conociendo también más con el Rotary Club de Ituzangó, es el cual nos ha facilitado a toda la comunidad acceder a los remedios que la fundación CEDACA nos ha dado más de casi 2 millones de pesos en los últimos años. Y bueno, en el PET también me hice amiga de otro rotario, Juan Manuel Durán, el cual es el presidente del Rotary Club de Quilmes. Y chateando y mirando y ese, y me dice que tenía esto. Yo, wow, qué bueno. Bueno, entonces vi la posibilidad de poder, como tenían muchísimo y no sabían qué hacer con tanto material, porque realmente estamos hablando de, como es 3, 4 combis llenas de toda esta clase de material. Entonces fueron donadas a diferentes escuelas, más de 33 escuelas, universidades, policía científica. Y entre una de esas quedamos nosotros, a lo cual, gracias a Mónica, que se movió por un lado, Juan Carlos por el otro, pudimos acceder para que podían las 3 escuelas secundarias tener un kit. Dice caja 1 y caja 2, pero acá todas tienen lo mismo. Y bueno, y el hospital, como requiere otro material un poco más específico, tiene 4. Este es el pequeño aporte que desde nosotros acá, los Rotarios, les queremos dar a la comunidad y seguir, bueno, apostando y todas otras cosas que hay también, dando vuelta, que si Dios quiere pronto también las vamos a tener. Así que, bueno, hoy toca laboratorio. La semana que viene, por ahí llegan los remedios, no sé. Vamos a ver cómo nos movemos, como para poder seguir colaborando desde el club hacia todos ustedes que son nuestra comunidad.